El Mariachi El mundo canta, el mundo canta cuando suene el mariachi Bienvenidos a la fiesta de la música más bella Donde México es el sol, para la cara estrella Desde aquí, desde Jalisco, con gusto los invitamos A gozar y a festejar en el encuentro del año Cuando suene el mariachi, el mundo canta El mundo canta cuando suene el mariachi Cuando el mariachi suena, el mundo canta El mundo canta cuando suene el mariachi ¡Viva el mariachi! En este país, es en el sol Se levanta Nace la copla y la manza Del oriente y la llanura Del mar y la serranía De Guadalajara y Occidente En este país, mi país, tu país En este país, desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza Del oriente y la llanura Del mar y la serranía De Guadalajara y Occidente En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño Es toda una realidad Con el orgullo aferrado A su propia identidad Mi país, eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país, eres tú mismo Mi país, eres tú mismo Para forjar un futuro Para forjar un futuro Y así cultivar la siembra De nuestros libertadores En este país, mi país En este país, mi país, tu país Mi país, eres tú mismo Por tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país En este país, mi país Suscríbanse a mi canal Y activen la campanita Para que estén al pendiente De nuevo contenido Que les estaré compartiendo Aquí les dejo estos videos Me habían estado escribiendo Que si les podía dejar tutorial De algunas canciones O algunos ejercicios Algo de técnica El acomodo de las cuerdas ¿Qué número es mi viguela? Pues aquí les estaré dejando Algunos tips Algunos consejos Y escríbanme en los comentarios Que otros temas les gustaría Que les compartiera ¿Qué número es mi viguela? ¿Qué número es mi viguela?